Muy buenas a todos chicos, y bueno, no tenía pensado hacer un vídeo sobre esto, pero muchos me lo estáis pidiendo por Instagram, etc. Por cierto, mi Instagram, Mancuer91, aquí os lo dejo. Y es sobre Alfredo Duro, tertuliano del chiringuito, que ayer fue a Cibeles a celebrar que el Real Madrid era campeón de Liga. Alucino. Vamos a ello. Bien, pues como decía, no tenía pensado hacer un vídeo sobre esto, pero me lo estáis pidiendo, por lo cual, bueno, aquí tenéis mi opinión. Alfredo Duro, tertuliano del chiringuito, que en su día fue director deportivo del Getafe. Pues bueno, ayer montó un circo, montó un show impresionante, y se fue a Cibeles. Cibeles ya sabéis que es donde el Real Madrid celebra los títulos, cuando ganó la Champions, cuando ganó, bueno, es como el símbolo de ellos, ¿no? Eso perfecto. Pues bueno, ayer Alfredo Duro fue a Cibeles, con la bufanda del Madrid, con todo, celebrando que el Madrid era campeón de Liga. Empezó a llorar, o a hacer que lloraba, montando un show, y bueno, que estaba muy feliz por esta Liga, que era muy complicada, que prefería esta Liga que 5 Champions. Bueno, frases absurdas, sin sentido, que yo estaba alucinando, y bueno, en fin. ¿Qué decir sobre esto? O sea, ¿qué decir que alguien, creando 4 partidos, diga que son campeones de Liga? Yo como culé soy consciente de que la Liga está muy complicada. O sea, está muy complicada, está muy difícil, y a mí me extraña, o sea, me parecería un drama terrible para el Madrid si pierde esta Liga. O sea, el Madrid no tiene fácil para ganar esta Liga, relativamente. El Madrid todavía le quedan 4 partidos, tiene que jugarlos, tiene que ganarlos, pero tienen una ventaja considerable. Quedando 4 partidos, tienen 4 puntos de ventaja sobre el Barça. Es decir, es cierto que tienen la Liga en bandeja, la tienen asumible, la tienen ahí, pero creo que es una falta de respeto enorme. Primero para el Barcelona, porque el Barça está compitiendo, el Barça está ahí a 4 puntos, está ahí. No es algo matemático. Y después para los rivales que le quedan al Real Madrid, parece que ninguno, ninguno de los que se van a enfrentar al Real Madrid, tiene ninguna opción, ninguna posibilidad de arrebatarle algún punto al Madrid. Parecen que los 4 partidos que le resta al Madrid ya están jugados, y ya están ganados, además. Eso es una falta de respeto. Y esto, bueno, pues me encaja un poco a lo que decía Edu Aguirre hace unos meses. Que la Liga estaba ganada también. Lo decía, no sé si en diciembre o por ahí, algo muy ridículo. Luego, Pedro, el más lo mismo, hace unas semanas dijo que la Liga estaba ganada. Sigo pensando lo mismo, es un error decir esas cosas. Es un error, porque luego, por lo que sea, no lo ganan. ¿Y qué? Decimos. Y esto es lo mismo. Esto hablo también cuando Cristóbal Soria lo dice, cuando J. Jordi lo dice, que me cae muy bien. Incluso tengo alguna relación con ellos, pero tampoco está bien que ningún culé diga hemos ganado la Liga, o esta Liga está ganada, o venga, el triplete. En su día, estaba la moda de decir, en diciembre, este año cae el triplete. Y luego nos comíamos los mocos. Estas cosas, de verdad, me parecen absurdas. Yo también os digo una cosa. Soy consciente de que Alfredo Duro no representa al madridismo. Por lo menos los que están en este canal, es gente muy de Madrid, es gente que, bueno, ve mis vídeos, etcétera, pero son madridistas como tienen que serlo. Pero, ¿saben? Y son conscientes, y además lo veo en redes sociales, que ningún madridista de bien está celebrando en ninguna Liga. Y lo de ayer de Alfredo Duro le pareció ridículo a los madridistas. Incluso muchos madridistas comentaban enfadados. Que eso no se puede hacer, que luego perdemos, se ríen de nosotros, y normal. Es decir, yo soy consciente de que esto no representa a ningún madridista. A ninguno normal. Porque esto está mal que lo haga tanto un madridista como un culé. Y sí, el Madrid tiene cerca la Liga, la tiene cerca, pero cuidado, que eran cuatro partidos, hay que jugarlos. Un respeto, hombre, un respeto. Yo de verdad, a estas cosas, alucino mucho. Alucino. Yo entiendo que, bueno, quiere hacer el show, quiere que se hable de él, etcétera, pero joder, un tío de cincuenta y pico años. Como Alfredo Duro, un tío de fútbol, porque ha estado muy metido en el fútbol, etcétera, que haga esto, que falte el respeto a los clubes que quedan por jugar contra el Real Madrid. Y a mí, hoy en día, me preguntan cuántas opciones veo a que el Madrid gane la Liga, y digo casi 90%. O sea, yo creo que el Madrid va a ganar la Liga a un 90%. Soy consciente de ello. Sé que este Madrid compite bien, sé que este Madrid sabe que tiene un tren perfecto para ganar la Liga, y es que veo imposible, prácticamente, que el Madrid se deje punto. Lo veo muy complicado que el Madrid pierda esta Liga, pero puede hacerlo. Puede hacerlo. Pero eso de ir a Cibeles a celebrar la Liga... Ya os digo, creo que esto ningún Madridista estará orgulloso y seguro que en este canal muchos van a decir lo mismo que estoy diciendo yo. Y repito, esto da igual que lo haga un Madridista, que un culé. Cuando un culé lo ha dicho, también me parece muy mal. La Liga está ganada. No está ganada nada hasta que se gane. Me da igual que tengas 80.000 puntos de ventaja, que tampoco es el caso. Pero hay que respetar a los rivales. Y no lo digo simplemente por el Barcelona. Lo digo por los clubes que quedan por enfrentarse al Madrid. Un respeto, hombre. Un respeto. Que queda mucho todavía. Queda mucho. No se ha ganado nada. Nada. Y muchos de ese programa son muy de eso. Ya está. Esta Liga está ganada. En fin. Desde luego no tenía pensado hacer un vídeo sobre esto. Porque como están siempre igual, es como repetirse un poco lo mismo. Esto es repetir el vídeo que le hice a Edu Aguirre. Es lo mismo. Pero bueno, me lo habéis pedido. Aquí lo tenéis. Mi opinión, ya sabéis cuál es. Estas cosas son ridículas. Estas cosas es una falta de respeto brutal. Y hombre, uno ya se cansa también. Uno ya se cansa. Está muy bien. La rivalidad. Estaba llegando a la Liga. Pues esto, tío. Esta falta de respeto. Un hombre de 50 y pico años haciendo esto ahí, llorando en las cibeles por un título que no han ganado todavía. Surrealista. Surrealista. Pero bueno. En fin. Él sabrá. Eso sí. Imaginaos que el Madrid, por lo que sea, por lo que sea, pierde la Liga. Este hombre, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? En fin, gente. Quiero que me dejéis en los comentarios vuestra opinión. ¿Qué os parece esto? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Creéis que su mori ya está? Tampoco hay que darle más importancia. Ya sabéis. Dejadme todo en los comentarios. Apoyadme con un enorme like. Suscribiros. Si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.